Sí, sí, hija, tranquila, tranquila. A ver, ya lo hablamos. Yo sé que no fue su culpa. Fue algo desasqueroso. Sinceramente, todo se puede esperar de ese maje. Entonces, no. Un toque. Hablamos después. A ver, ya hablé con Lía. Ya me di cuenta qué fue lo que pasó en el evento pasado. Solo a usted se le ocurren esas artimañas. A ver, nosotros vamos a estar más que preparados para dejarnos todo y demostrarle a todo Costa Rica que usted no es rival para Brujo. No, Brujo. Si algo está seguro, Sky Draco, es que usted no es rival para él. Sky Draco necesita rivales de más alto nivel. Y usted está viviendo mucho de glorias pasadas que ya la verdad a nadie le interesan. Así que, por favor, hágase a un lado porque ya Sky Draco le demostró que le puede ganar todo el día. Todos los días. A ver, a ver, a ver, a ver. Lía y yo ya estamos más que preparados para hacerle frente a usted y a ese pseudo-entrenador Pokémon. Así que, bájese de sus humos. Bueno, sí, Dante ha tenido ciertos errores en como aceptar luchas con luchadores como usted. Pero la verdad es que sí, Sky Draco está para luchadores con más alto nivel, de nivel mundial. Así que, con permiso. No sé. No sé. No sé. No, no sé. No emelo.